Y se fueron las participantes de la séptima competencia en Goldstream Park. Retrasa Católica junto a Showtoff. Se quedan en las últimas posiciones. Viene Cualificata a buscar la punta. En el segundo lugar se coloca Hockey. En el tercer puesto avanza Bubble Champagne. Para la cuarta posición lo está haciendo Simple Strike-In. En el quinto se ha colocado Gil de Lili y se quedan en las últimas posiciones Católica y Showtoff. Recta de enfrente en Goldstream Park. 24-2 es el parcial del primer cuarto de milla Cualificata. Número 4 señala el camino. Hockey número 3 se va en el segundo. En el tercero aparece Bubble Champagne. Para la cuarta posición lo está haciendo el ejemplar Simply Striking junto a Gil de Lili. Más atrás continúa Showtoff y en la última posición Católica. La media milla, 48 segundos. Y un quinto siempre con la número 4 Cualificata en punta. Ahora por fuera viene a buscarla la número 6 Bubble Champagne. Se queda en el tercero Hockey. Para el cuarto avanza Simple Strike-In. En el quinto se está colocando Gil de Lili. Más atrás buscan acercarse tanto Showtoff como Católica. El 4 Cualificata mantiene la delantera. Se echa por fuera Bubble Champagne. En 1-12 para los Seifer Lums. En el tercero se coloca Gil de Lili cuando ingresan a la recta decisiva. El 6 Bubble Champagne toma la punta. Fuera, centro de cancha. La número 5 Gil de Lili desplaza y saca ventaja en punta con Miguel Ángel Vásquez. Ahora se echa para el segundo Showtoff. Pero muy tarde ganó el 5. La de Mark Cassie. Gil de Lili. El segundo lugar es para Showtoff. En la tercera posición. Arriba Bubble Champagne. Cuarta Católica. Quinta Cualificata. Penúltima Simple Strike-In. Última Hockey.